¿Hasta qué hora tu mamá te dejó permiso de estar en la disco? Hasta las 11 y media ¿Y tienes novio? Pues estoy solita Es que mi mamá quiere que me salga ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Chloe y a Bebecita haciendo su show En la pista de baile Y es que están simulando como si literal estuvieran en la época de los De los ochentas, de los noventas Cuando se usaba este tipo de música Y ahí vemos a Clovis actuando para conquistar a la Bebecita de los ochentas Hola guapa ¿Qué tal con la forma de ligar de Clovis? Ahí vemos como le pregunta su nombre Le dice que de dónde viene Que hasta qué hora le dieron permiso de estar en la disco Mi nombre es Vengo con mis amigas ¿Quiénes son tus amigas? Vengo, me llamo Tiffany Tiffany Yo me llamo Adivina Ahí podemos ver como es que estaba ligando este Clovis con Bebecita Después ya no sabían qué decir Iba pasando este Gregorio Y le dijeron que dijo Clovis que era su tío Que se lo presentaba Y pues todos muertos de risa con esta simulación de romance de los ochentas Pero bueno déjame saber qué opinas de esto en los comentarios No olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!